Eh, eh, Coto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Que le estaba contando aquí a La Paña que esta mañana me llamaste pronto y hemos estado hablando un buen rato, que me estabas contando esta mañana el proyecto ese de unos estudios que estás montando, que estás muy ilusionado y que te tiene con mucha ilusión de cara al presente inmediato y en el comienzo del programa le se ha adelantado que te iba a llamar porque yo hoy no iba a hablar de Maradona más allá de recordar el día que jugó en el Sardinero y punto pelota. Ayer dimos la noticia, la vivimos en vivo, dedicamos media hora a recordar la figura del futbolista Maradona. A mí ayer recién muerto solo me apetecía la figura del futbolista porque para mí el que muere ayer en ese momento, coño, se ha muestro Maradona. Pues mira, para mí, tío, posiblemente el mejor jugador que he visto en mi vida. Y hoy no tenía pensado hablar de Maradona, salvo que surgiese algún asunto, pero no era el plan. Si es verdad que anoche pensé, dije, joder, Cotto, a Maradona le tuvo que conocer, sé que al entorno de Maradona muchísimo, Cotto posiblemente sea el español que más se ha movido en los submundos de las élites, futbolísticas, políticas, empresariales. No sé si hasta compartió algún día un vicio que el propio Cotto ha reconocido que comparte o que compartió con Maradona, no lo sé. Pero pensé en llamarte el martes que viene. Y Cotto esta mañana me llamó, digo, ¿qué pasa, hermano? Me dice, oye, Walter, mira, que paso de discutir en Twitter, que me gustaría esta tarde contarte la historia de Maradona en Nápoles porque estoy viendo que la está omitiendo todos los medios de comunicación y la gente se centra en el Maradona jugador, futbolista, y los que le quieren criticar hablan de sus problemas con las drogas y de su vida golfa absurda en un momento dado, impresentable, fuera de los terrenos de juego. Y yo reconozco que Maradona no es mi ídolo, pero no lo es principalmente al margen de que creo que fue un gran jugador, me decías, un grandísimo jugador, pero a mí lo que me rechazó de Maradona fue la historia de Nápoles, que yo creo que o no se quiere contar o no interesa recordar para darse cuenta de que hay un lunar más negro de Maradona que la propia vida que tuvo fuera del terreno de juego, al margen de que fuese un crack. Me decías, pero que es que Maradona hizo trampas en Nápoles, que es que se ha contado algo, no todo, pero que es que en Italia saben que allí hubo una liga en la que participó la camorra que regaló el Nápoles para que la ganase el Milán de Saki, que hubo otra liga de las que ganó donde también hubo intervención de apuestas y cosas muy raras, que se declaró en juzgado, si lo he visto esta mañana, buceando un poco, después me metió en internet, y efectivamente hubo gente que declaró en el juzgado que Maradona amañó un escudeto y amañó partidos y tal, y a ti eso, a ti me decías esta mañana que te da rabia porque, joder, que se entierra muy bien en España, pero que tú crees que este muchacho, que no es como para que estemos aquí todos haciendo un homenaje brutal y llorar fuera de Argentina llorando su muerte como si se nos hubiese ido un dios, ¿no? Claro, yo, para mí ayer fue un día triste por las reacciones que vi en la prensa y por las reacciones que vi en general de lo que es el ciudadano medio, que normalmente está muy desinformado, por cierto, la información que ha habido de Estados Unidos es absolutamente errónea, te digo de paso, en cualquier caso decidirá la Corte Suprema, pero, vamos, de que 21 estados han rechazado la demanda de Giuliani es absolutamente errónea. Pero, bueno, al margen de hoy no voy a entrar en eso. Trump será reelegido presidente. Pero, aparte de esto, yo creo que al margen de la personalidad absoluta de la persona de Maradona, de Diego Maradona, la prensa especializada sí tiene que tener información de que estamos ante una figura que fue un cáncer absoluto para el fútbol, y sobre todo para el fútbol italiano. Es decir, se trata de una persona que fue corrupta hasta algunos extremos insospechados. Maradona fue fichado por el Barcelona por 1.200 millones, y a los dos años lo vendió por 1.170 o por 1.200, también más o menos al mismo precio que lo había comprado. Se lo quitó Núñez de en medio porque estaba de hasta los cojones. Maradona ya empezaba a crearle muchísimos problemas y se lo compra el Nápoles que preside Corrado Ferlaíno. Bueno, Corrado Ferlaíno era el capo de la camorra. Porque aquí la gente vendió, pues, como que el presidente del Nápoles es una persona, un industrial muy honorable y muy no sé qué, como siempre. Este Corrado Ferlaíno, que hizo esta inversión, tenía un brazo de confianza dentro de lo que era la camorra, que era el de Carmine Giuliano, al que pone prácticamente al servicio de Maradona. Los dos primeros años de Maradona en Nápoles son un desastre, no despunta como nada, son fiestas continuas, fiestas de tres días, no se presenta a los entrenamientos, viaja en un Ferrari, en los desplazamientos, al margen del equipo, en fin, un desastre. Sumergido en esa vida y el tercer año es cuando da su gran rendimiento y cuando el Nápoles consigue ganar un escudeto y la Copa Italia y no se quita. Se gana la adoración del público de Nápoles y la admiración del público en Italia. Luego sigue una vida más o menos con altibajos, con algún escándalo, que sea el niño, que sea no sé cuánto, que sea el hijo, que tuvo que... Pero se tapa prácticamente lo que es la vida de Maradona en Nápoles, que está unida, luego se ha sabido ya, por grabaciones de la policía y que incluso ha debido filtrar a la misma camorra, de, bueno, sus conexiones con la camorra y su implicación en el tráfico de drogas, en la entrega de paquetes de drogas y en la prostitución. Eso lo he leído esta mañana, igual que he leído que la Agencia Federal Norteamericana le quitó un Ferrari por un tema de... De drogas. De drogas también, de tráfico de drogas o algo parecido. Sí, sí. Pero bueno, para no extendernos mucho. El caso es que transcurrió el Mundial del 90 en Italia, en el que ya se enfrenta abiertamente con toda Italia, él, porque esperaba, pues no sé, el primer esperaría que los napolitanos fueran con la Argentina, porque este hombre poco menos era un lunático. y bueno, pues entonces ya entra en caída libre y no se le ocurre mejor postura que dedicarse a amañar partidos. Uno de ellos, que amaña, apuesta la cantidad de los mil millones de liras, que al cambio eran más o menos aproximadamente 200 millones de pesetas, que apuestan un italiano y un argentino. Y lo hacen en el mismo, porque las apuestas, claro, las controla la camorra, no se le ocurre otra cosa que hacerlas en el mismo clan que le tiene controlado, que es el de Cármine y Luriano. Cuando Ferraíno se entera de que hay dos tíos que le han dado un resultado exacto, uno o tres con el Milan, pues empiezan esa investigación al estilo, pues al más puro estilo cerdos y diamantes que pueda imaginar la audiencia, ¿no? Es decir, al final, al final, al final, a los tres minutos esta gente canta y le dicen que esto es una apuesta de Diego Maradona, con lo cual visitan a Diego Maradona, Diego Maradona canta la tradiata y a la semana siguiente hay un partido y se le señala a Maradona para que pase el control antidoping. Maradona da positivo, se sorprende mucho porque ha pasado treinta y tantos controles antes que Ferraíno se ha encargado de enmascarar y este no se lo enmascara. Este no se lo enmascara y le llega la sanción de quince meses de la FIFA. se le empieza a investigar en Italia y él sale huyendo. Ferraíno le dice que no va a volver a jugar al fútbol. Le impone una multa que pagó hasta el día de ayer ha estado pagando de la retención de sus de sus emolumentos en cualquier sitio donde estuviera en el mundo y sale de Italia, huye a Argentina o se refugia en Argentina y allí en Argentina también la mafia le busca, vio la mafia porque es una extensión de la camorra en Argentina, le busca un lío con la policía y le presenta a la policía en su casa y le cogen con tenencia de cocaína y le cae también una sentencia de catorce o quince meses de cárcel pero que una jueza corrupta pues no se atreve a aplicar, y bueno pues se lo conmutan por un periodo de desintoxicación y no sé qué un rollo el caso es que una vez publica la sanción de la FIFA que le puso quince meses por el positivo en Italia él quiere volver a jugar entonces le dice a Ferlaino que no que a Nápoles que vamos que ni aparezca y además que se aparece va a ir a la cárcel y entonces bueno pues él empieza a buscar una solución la solución se arbitra porque bueno pues se ofrece a Ferlaino el traspaso por lo que más o menos nos vendían unos ochocientos millones de pesetas con los que perdía que no perdía en realidad porque ya lo había rentabilizado el fichaje con creces y Ferlaino se niega y dice que este no no va a volver a jugar jamás entonces entra en juego la rama del crimen que es la mafia e intermedia Silvio Berlusconi que pone a su empresa Mediaset al frente de la de la negociación y le pagan a Ferlaino 750 millones en A que figura que paga en Sevilla y que cuya mitad de la inversión pertenece directamente a Mediaset Italia y otros 750 millones en B para que Ferlaino le diera el pase o le diera el traspaso al Sevilla a mi lo que poderesamente me entristece y me llama la atención hay que recordar perdóname Coto hay que recordar que un arrepentido de la camorra declaró en los juzgados italianos en 1994 que Maradona hizo perder una liga al Nápoles porque la camorra no quería pagar el dinero de las apuestas dado que el Nápoles era el favorito y les convenía no ganar el Scudetto de hecho Arturo una vez nos contó que hay unas imágenes de un Milán Nápoles Arturo recordarás donde hay gestos y situaciones de algunos futbolistas absolutamente escandalosos hay unos implicados en ese partido que son los defensores del Nápoles un centrocampista del Nápoles y el portero del Milán que tiene que dejarse meter un gol en un momento dado porque es una apuesta 1-3 eso es eso es correcto y ese Scudetto ese Scudetto en Italia se ha dicho toda la vida y declaró un arrepentido de la camorra que estuvo protegido que era el chofer además de Maradona que era el chofer de Maradona declaró que aquel Scudetto Maradona lo juega a perder porque se lo pide la camorra y como él sabía ese resultado es lo que dice Cotto que él aprovechó para no solo dejarse ganar y que ganase la Liga en Milán sino que como él sabía que iba a acabar 1-3 porque sabía toda la historia lo aprovechó para apostar por fuera a través de dos intermediarios y ganar más de 200 millones de pesetas apostó 200 millones de pesetas apostó apostó 200 millones de pesetas a un resultado exacto no sé cuánto es el beneficio 1-3 sería 1 a 10 realmente bien decías que ibas al tema global de Maradona una vez contada la historia Cotto y por terminar al tema global de lo que sientes en esta historia sí yo lo que siento es una repugnancia absoluta es decir yo creo que vivimos en una sociedad que yo creo que te lo he dicho más de una vez no solo ha perdido sus valores sino que trata de invertirnos es decir que desde la misma izquierda unida Podemos no sé qué se haya glorificado ayer la figura de este tipo por el hecho de que era un marxista despelebrado cuando ha sido un malísimo ejemplo para cualquier deportista para cualquier chaval que quiera ser deportista es un tío que se le ha sorprendido con doping en el deporte en varias ocasiones pero cómo se puede alabar la figura de un futbolista es que me da igual como si se hacían malabares con el tacón es que me da exactamente lo mismo es que no es no es que no sea un ejemplo es que es el peor el peor ejemplo que le puedes poner a nadie es decir y cómo se puede ensalzar la figura de este tipo aparte de su calidad humana que es un cero yo como bien decías tú yo sí tuve ocasión de conocerlo incluso tuve una relación con una cuñada suya pero 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 ya a mí el hecho de conocer a alguien no me lleva a babear con nadie es decir yo creo que hay que ser lo suficientemente objetivo para reconocer ante quién está es decir te contaría anécdotas que pues no son la hora ¿no? por el horario que tienes y a lo mejor no hay horario en edad 24 para encontrar un rincón para contarte estas anécdotas pero bueno de una depravación absoluta y por eso veo con muchísima tristeza el tratamiento que se le ha dado a este tema me parece absolutamente escandaloso te lo digo de verdad yo me escandalizo por muy pocas cosas pero en este caso me parece absolutamente escandaloso es decir cómo se puede estar llorando en las televisiones en la televisión española a un tipo que ha sido nefasto para el fútbol absolutamente nefasto absolutamente nefasto el bache que originó el fútbol italiano tiene su nacimiento ahí es decir pocos años después de pasar por todo esto empezaron a surgir bueno pues primero se corrompió es decir el fútbol italiano se corrompió absolutamente acuérdate que acabaron descendiendo a la Juve porque tenía comprados hasta los comentaristas del estudio estadio de por la noche en Italia claro pero es que no fue solo la Juve es que fueron varios clubes los que entraron en esta espiral de corrupción es decir todo se originó en el mismo punto es decir yo creo que esto que muchos profesionales yo entiendo que el público en general no lo no lo no lo conocen y a lo mejor le interesa más bien poco o o no sé o quieren seguir mirando hacia otro lado pero pero yo creo que todos como seres humanos tenemos la responsabilidad de mirar a las cosas de frente ¿no? y no tragarnos lo primero que nos que nos cuentan es decir porque porque cometemos un grave error es decir tenemos un juicio crítico para algo para algo es decir eso es lo que nos diferencia ¿no? de los borregos entonces te digo que es un día especialmente triste muy muy triste para mí es decir por mi compromiso con la ciudadanía en la defensa de los valores que creo que no solo se han perdido sino tratan de invertirse por cualquier forma ¿no? por poco pues te agradezco la valentía y la sinceridad Cotto se estará de acuerdo contigo ¿no? lo que me duele no tiene nada que estar de acuerdo es decir es que yo por eso no te lo planteo desde un punto de vista moral es decir yo te lo planteo ya solo desde un punto de vista práctico el daño que se hizo al fútbol italiano es decir y el daño que se hizo al fútbol en general o sea no vengo aquí a dar moralina ¿por qué no? no vengo a contar una historia que se está omitiendo conscientemente seguramente porque yo no me puedo creer que el periodista del país no lo sepa el pedredor no lo sepa el otro que habla ahí no lo sepa ¿entiendes? no me lo creo no me lo creo porque prácticamente son de dominio no de dominio público pero sí de dominio de lo que es el mundo del fútbol oye antes de que te vayas y si puedes en un minuto como te puedes imaginar los dos o tres whatsapp han llegado muchos agradeciéndote que cuentes estas cosas que repito si navegas un poco por internet además algunas las puedes encontrar pero ha llegado como te puedes imaginar dos, tres, cuatro whatsapp en los que dice joder manda cojones que coto coto curiosamente coto con la vida que ha llevado sea el que sea crítico con maradona yo les contestaría muy fácil en diez segundos pero prefiero que lo hagas tú no yo les voy a contestar a lo mejor en algo más de diez segundos vamos a ver una cosa es ser drogadicto o consumir algún tipo de estupefaciente esta que seguramente hará no lo sabe pero bueno o ser adicto a algo y otra cosa es ser un degenerado eso es algo que no tiene absolutamente nada que ver y yo creo que con eso ya te contesto de sobra además creo que de sobra cuídate mucho con tus matamorros y repito gracias gracias por tu valencia ya ves escucha ya ves que mi apuesta por el Madrid en la Champions cuidaros mucho y reídos menos a la venda cuando hablan los sabios cuando hablan los sabios agastad la cabecita y no riáis procurad reídos para adentro por si acaso os la tenéis que tragar luego abrazos a Venacius adiós adiós